Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión del Facebook Live de la Prensa Aráfica. Esto es Noticias LPG. Hemos llegado al viernes 9 de marzo. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Quédese con nosotros para conocer las noticias más destacadas ocurridas durante este día, incluyendo la acusación en contra de un escolta que trabajó para el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y que ahora está siendo acusado por haber asesinado a un conductor. Comenzamos en el ámbito político. Javier Simán lanzó este viernes su campaña para buscar la candidatura presidencial por el partido Arena para el 2019. Durante el evento que se realizó en la sede del Coena, Simán señaló la necesidad de contar con un partido más unido para poder sacar adelante a El Salvador. También llamó a las bases del partido para recordar cuál es el verdadero significado de ser arenero y enfatizó en que esta no es su candidatura, sino más bien la candidatura de la gente que quiere un país mejor. Ya los salvadoreños no van a votar por el más populista ni por el más popular. Necesitan conocer quiénes son los candidatos porque es el que va a ir a sacar el país adelante. Entonces yo invito a los demás candidatos y también invito a los de otros partidos para que debatamos. Debatir es sano, es argumentar la postura que uno tiene. Cambiamos de información. La primera feria turística en honor a los migrantes fue celebrada en el municipio de Intípuca, en el Departamento de la Unión. Las fiestas patronales en honor a San Nicolás de Tolentino hacen que año tras año los salvadoreños residentes en los Estados Unidos visiten este municipio oriental. Es por eso que las autoridades locales y departamentales aprovecharon el preámbulo a las festividades para desarrollar la feria que ofreció música, bebidas típicas y una exposición de artesanías para los compatriotas. Pasamos al ámbito judicial. Un escolta del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, está siendo acusado por haber asesinado a otra persona en un acto de intolerancia. Jaime Arturo Raimundo, quien estuvo designado como escolta del alcalde de San Salvador y se desempeñaba como agente del CAM, fue acusado esta mañana en los tribunales por matar a un conductor que invadió su carril en la calle San Antonio Abad. Según la Fiscalía, Raimundo asesinó al conductor José Ángel Castillo, de 61 años, después de haberlo perseguido hasta la 29 calle Poniente, donde cruzó su vehículo delante del carro de Castillo, sacó su arma y le disparó. Y vamos a finalizar este boletín informativo hablando de deporte. ¿Y quién se lo iba a imaginar? Club Deportivo Águila de San Miguel derrotó al Valencia de España en la Copa Intercontinental de Escudos. El escudo más hermoso del mundo, según los fanáticos del fútbol en Twitter, es el de Club Deportivo Águila. Al menos así lo reconoció la cuenta arroba paladar negro web que organizó un torneo intercontinental cuyos resultados dependieron de encuestas en la referida red social. Águila se impuso a grandes equipos como Sao Paulo, Chivas de Guadalajara, Peñarol y al Valencia en una final muy reñida. Así las cosas con el Club Deportivo Águila que se rozó con los equipos más grandes del mundo y al final se quedó con la tan anhelada Copa Intercontinental de los Escudos. Ponemos punto y final a esta emisión de Noticias LPG. Le invito para que siga informándose a través de las plataformas digitales. El www.laprensagrafica.com está a su disposición. Entre e infórmese de lo más destacado en el acontecer nacional e internacional. Les deseamos un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!